¡Hola Bright People! Yo soy Brenda. Ya casi es el día de las madres y si no has pensado en qué regalarle a tu mamá, yo tengo 5 regalos muy fáciles de hacer y que quedan muy lindos. Y lo mejor de todo es que no tienes que gastar tanto. Así que vamos a empezar. ¿Qué tal un desayuno en la cama? Con un huevito corazón, acompañado de café, pan de estado y fruta. Para hacer el huevito, corta una salchicha a la mitad. Y una mitad la cortas otra vez. Sin cortar la parte de arriba. Luego dobla las tiritas para formar el corazón y únelas con un palillo. Luego la pones en el sartén y le pones el huevo adentro. Tápalo y baja la flama y espera a que se cocine. Haz unos tickets o vales donde escribas cosas que a tu mamá le gustaría que hicieras por ella. Así los podrá hacer válidos cuando ella quiera. Pero no se vale hacer trampa y tienes que cumplir lo que le pusiste. Esto le va a demostrar cuánto la quieres. Otra opción sería regalarle a tu mamá un brillo labial de esos que venden en el súper. Y lo acompañas con unos chocolates. Yo los puse en una canastita, pero tú lo puedes poner en una caja o en una bolsa y decorarla. Compra una cajita de tés del sabor favorito de tu mamá y decora la caja. Yo la decoré con un listón, pero tú la puedes decorar como tú quieras. Lo más bonito de este regalo son las notas de amor que van en las bolsitas de té. Primero quítale la etiqueta a la bolsita de té y después escribí una nota y pégala con cinta en donde estaba la etiqueta original. Por último y más fácil, cómprale una flor bonita en un vivero y decora la maceta con encaje. Después, escríbele algo a tu mamá y pegas la nota a un palillo y la pones en la maceta. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado las ideas y que vayan a hacer alguno de estos regalitos. No olviden suscribirse a mi canal y darle like a este video. Bye!